¡Gol! ¡De Unión! ¡Gol! ¡Sí, Tatengue, Tatengue! ¡De Unión, de Unión, de Unión! ¿Quién lo hizo? ¡Ramuspe! Se llama Rodrigo, lo hizo de cabeza, señores. Arriba Unión, se cumplen casi 18. El Tate celebra en Mendoza. ¡Unión, uno! Con el crucero. Olfato de relator con mucha historia. Estoy hablando de Singolani, porque dijo, esto se va a romper con una pelota quieta. Acá está la pelota quieta. El partido no ofrece nada hasta este momento. Muchos errores, pases maldados, incapacidad goleadora. Hasta que llega este momento, miren ustedes, un descuido defensivo. ¿Quién tenía que ir encima de esta marca? Bueno, alguien lo perdió. La pelota quieta dice presente. La pelota quieta dice estállenamente en santé. Así que el palate de un pieeeeeee Lara verde, la pelota en entrec SURSA, Te Controlaniz.